Tosudo. El plato de berenjenas. Nasrudan y uno de sus amigos entran en una posada. Ese día no tienen demasiado dinero. Es una costumbre casi inveterada. Y deciden tomar un plato de berenjenas entre los dos. Pero, ¿cómo cocinarlas? No se ponen de acuerdo y pasan un buen rato discutiendo. El amigo de Nasrudan es un hombre muy tosudo que quiere berenjenas rellenas. Hambriento, Nasrudan, que las hubiese preferido fritas con tomate, acaba por servir. Piden berenjenas rellenas. Esperan a que les traigan al plato cuando de repente el amigo de Nasrudan se desploma. Se desploma. Parece muy enfermo. Respira con dificultad. Se aprieta el corazón con un mano. Nasrudan se levanta precipitantemente. Un hombre, sentado en una mesa contigua, le pregunta. ¿Vas a buscar un médico? Pues, claro que no. Voy a ver si todavía se puede cambiar el pedido.